respetando la cadena de combos del super arte número 3 de remy como te hubiese gustado que fuera bien mira yo considero que ese super es único y a la vez inútil en lo que viene siendo el universo de street fighter o por lo menos en el tir strike porque funge como contador que a la vez utiliza un counter para mí es perjudicable que desde el aire u otro ángulo en el escenario el arte se echa a perder yo mejoraría que una vez entres en contacto se mantenga el conveo no sé también este poderlo emplear en el aire mezclar más movimientos y que la barra fuese más larguita pues los que somos main de remy necesitamos tener extenso el ex porque es la magia del personaje y que sólo nos permite usar dos movimientos ex para ese pecado e